Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay aquí en el campo Omaja Hoy jugando con la Scorpion Evo, una réplica que me encanta, pero apenas he tocado Hoy me he obligado, digo, la llevo únicamente como réplica primaria, no tengo otra, no he traído más Y así me obligo a jugar con ella Llevo seis cargadores en el pecho, uno puesto y creo que tendremos bastante Espero que os guste la gameplay, si es así ya sabéis, dejádmelo saber en los comentarios De intro vídeo y empezamos ¡Ojo! 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 ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Hay gente ahí! ¡Los dos muertos aquí! ¡Copiado! . Uno menos. . . . . . copiado mirad mi pasillo que no dejes de mirar adelante toque aquí yo también uno más adelante dale conmigo i i i i i i muerto aquí el pacto en réplica correcto muy buena si arrasca no puede ser que han pasado 10 minutos esto sí muerto 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 yo también oye vosotros si esta de palito no si acaban de gritar rojo escucha escucha nosotros necesitamos ir a la menos uno aquí están los rojos hacemos una repelada filamos los rojos para que ande la misión y bajamos aquí al fondo y ellos son aliados unidos a ellos chicos nosotros vamos abajo y 21 miro cuadrancita si es la bola aquí son las naranjas de antes sale salto salto de aquí de alta Son rojos, son rojos Buenísimo a rey Buenísimo aquí Arrastro Amarillo, amarillo, amarillo Son nuestros, son gomillas Amarillo arriba Abajo hay rojos Abajo hay rojos Lo van a pillar por atrás Yo estoy muerto Tranqui No pasa res A eso hemos venido Levo protección, la obligación es llevar la mía Ahora está vivo Ahora voy a por ti Si hacemos tiempo los pillan por la espalda Lo sabéis Vale Vamos a bajar 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 Aquí atrás Aquí atrás Aquí atrás Muerto En bola todo muerto Una cosa es dos menos uno Y aquí es única no Menos uno, interior no exterior Vale Pues mala mía Me doy por muerto No, mala mía Me doy por muerto Me doy por muerto rey No, seguro digo por eso La otra no se anda petado Ok Ok Vamos 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 Perdón Así de involuntario Cubrimos inmediatamente la espalda La chica ya se volvió con su equipo Sí La chica volvió con su equipo Sí Estos miros rectos Hay gente dentro Amarillo por detrás ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Están muertos al fondo No, vale, vale, perdón ¡Muerto verde! ¡Muerto verde! ¡Muerto verde! ¡Muerto verde! ¡Muerto verde! ¡Muerto! ¡Muerto verde! ¡Muerto blanco! ¡Todos! 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 ¿Cuántos y sordos? ¿Cuántos y sordos? Y ciegos Amarilo, amarilo, amarilo Tenid mi trabajo Blanco, estáis muertos, lo rebutáis Aquí está abajo Espérate, espérate El código Blancos muertos Por favor, blanco Que están sufriendo Aquí, Ale Por aquí Bravo, bravo 3, 6, 1, bravo 3, 6, 1, bravo Ellos vienen a la misma misión que nosotros Rápido Aquí, aquí, aquí Rápido, vamos Vamos Tienen los verdes desgraciados Te puse, te puse, te puse Rápido, rojo Rápido, rojo Rápido, rojo Rápido, rojo Rápido Rápido, rojo Rápido, rojo Rápido, rojo Vamos Yo también Rápido, rojo Perdón, chicos Muerta, ¿qué? Camimo Aquí vas adelante, cambio Equipo Amarillo, tenemos la cizalla Vale, equipo Amarillo, manténse a la espera Vale, equipo Amarillo, disculpa, eh Tenéis que ir a planta 2, planta 2, planta superior de piso Y abrir una sala con la cizalla, entrar en la sala Y con un sniper derribar una chapa de vuestro color ¿Es copiado? Copiado, planta 2, entiendo que está en el piso de Cuentame, no sobre de aula, ¿verdad? Afirmativo, afirmativo, en piso, planta superior de piso Copiado, gracias, cambio corto Buena suerte, cambio corto